El mundo enigmático de Giorgio de Quirico, padre de la pintura metafísica, se podrá ver y disfrutar hasta el próximo 22 de octubre en el Caixa Forum de Barcelona, en la mayor antología organizada hasta ahora en España del maestro italiano. En total son 142 obras, entre óleos, dibujos, litografías y esculturas de toda su trayectoria, desde 1913 a 1976, que se exhibirán en el mundo de Giorgio de Quirico, Sueño o Realidad. Algunas de ellas muy poco vistas, como las esculturas en terracota realizadas a partir de 1940 o las creadas entre los años 1968 y 1970 en bronce, con unas tiradas muy limitadas. Nacido en Grecia, aunque su familia era de Italia, país donde se trasladó con apenas 18 años y en el que empezó a trabajar en sus primeros cuadros metafísicos e imaginarios, casi visionarios, de donde nace la reflexión, la inconsciencia y los sueños que ocuparon una parte significativa del arte del siglo XX. Este cuadro, por ejemplo, la plaza de Italia, con la fuente al fondo, es uno de los temas principales y más conocidos del autor, pero en él caben historia, naturaleza de todos los ámbitos y una muestra de pocas esculturas realizadas a partir de 1940. Retratos y autorretratos generó que para de Quirico representaba un clásico por excelencia y al que se dedicó a lo largo de toda su vida artística también están presentes en la exposición. En la obra de de Quirico aparece relevante el maniquí, un ser cuyo cuerpo se diseña de elementos geométricos, figura que ocupa un lugar central en el universo fantástico, imaginario y filosófico del artista.